Muchísimas gracias a todos por estar participando en el sorteo de los dos teclados El día de hoy chicos traemos tres paquetotes de texturas demasiado horribles En la descripción y en el comentario fijado tendrán un tweet para que vayan a dejarme el mejor paquete de texturas chicos que tengan ustedes Comenzamos con el video Bienvenidos guapos y guapas a este hermoso video en el cual hoy no vamos a jugar con texture packs ni guapos ni guapas Sino que vamos a jugar chicos con texture packs horripilantes Mórbidos, perturbadores El día de hoy la gente me pasó por twitter chicos los peores texture packs que han tocado, que han usado en todo minecraft Así es que prepárense chicos para el cáncer visual que van a tener el día de hoy con estos tres paquetes de texturas Escogí los tres peores que me mandaron por twitter, si no me siguen por twitter, síganme por twitter chicos Vamos a empezar con este que lo hizo el compañero rojito y el pack de texturas se llama horrible pack version 69 A ver, este texture pack es muy para la comunidad, creo yo, de mis directos Así es que tendrá como cosillas, como detallitos que únicamente la gente que me siga por mis directos entenderá Así es que chicos, empecemos con este pack, empecemos con las partidas No sin antes decirles que estamos en el servidor de Satipocraft No prometo ganar nada porque nada más vean el aim, o sea ya empezamos con el aim Que es, what the fuck Vean nada más esto chicos, el agua está bugueada Los bloques están mal hechos, obviamente a propósito Y todo se ve muy raro El arco por ejemplo está muy mal hecho La barrita de experiencia dice viva conclo No alcanzo a leer, que dice eso? Hay unas letras muy chiquitas que no sé que signifiquen Y aparte en la parte del cielo hay cosas muy raras El cofre, la mesa de crafteo, todo está muy raro chicos Ay Dios mío Va a estar muy difícil que gane con este pack de texturas Pero yo voy a cliquearle a todo porque no entiendo que es lo que tengo y que es lo que no Este pack es que gana manzana, sabes? La manzana ya de por si está mal La manzana ya de por si causa conflicto ante los jugadores de este texture pack Si quieren obviamente el texture pack chicos lo van a tener en la descripción No sé por qué estoy dejando las espadas Tengo una espada con filo 1 Josué, no me venga, no me venga porque tengo mala vida Le mando un saldito, Josué Tiene usted buena vida creo Me tardé como WL5HOR Haciendo lo de 15 Lo tiré, lo tiré Me tardé como 5 horas haciéndolo Pone rojito, ok Rojito se le agradece mucho que se haya tomado tanto tiempo En hacer un texture pack horrible y horripilante A ver dice suscríbete Y ya no alcanzo a leer a quien eh Suscríbete a quien, ustedes suscríbanse a quien No sé chicos pero suscríbanse Para empezar vean el aim, el aim es horripilante Me deja llegarle al pibe Le ponemos la vita, le ponemos la vita Retrocedemos tantito Geliamos tantito Ahí está, muerto Va a estar muerto Usted muchacho Las partículas están horribles Va a estar muerto porque No, no puedo creer chicos Es que me da risa hasta las partículas Las partículas son injugables Sabes, la pechera está súper mal hecha Pero no sé si se dan cuenta Cada armadura Ya sea la de diamante Ya sea la de iron Está mal hecha Miren, la pechera de diamante es así Y la pechera de iron es así Me quiere tirar Llego, salto de fe Salto de fe Llego, le llego Le mato Dime que lo mato por favor Dime que lo mato Ahí está, lo saco volando Y ahora vamos a venir de este lado Hola compañero ¿Cómo está? Hizo unos cartelitos, eh No sé qué quieran decir los cartelitos Vamos a leerlos Dice, suscríbanse Y dejen su rico like Roachers Oh sí PvP épico Que eso Saludos a Jesús Este es su PvP épico Jesús Este es su PvP épico Lo mato, lo asesino Ahí está Vean las partículas Son hermosas Hermosas Y las partículas de ganar también, eh Este pack me encantó O sea, a pesar de que está horrible Me encantó A ver, tenemos de este lado Aguocito Hola Aguocito ¿Cómo estás? Tengo tres perlas de ender Es demasiado poner tres perlas de ender En un mismo kit, eh Demasiadísimo, diría yo No Mato a uno Mato al otro Bueno, no sé si maté a uno No sé si maté al otro Pero bueno Tengo que ponerme las pilas, chicos Porque las perlas de ender Son clave aquí De hecho, las personas Me pueden llegar con perlas de ender Muy rápido Y muy fácil Porque como Creo que no está tan difícil Agarrar este kit Bueno, comprarlo No lo sé Celeste Sabri Le mando un saludo Pero lo tengo que matar Lo tengo que asesinar Para no perder la intensidad Vamos a llegar de este lado El compañero este No sé por qué está haciendo Tremendo puente Vamos a ver si Si llego a hacer Perlas de ender Ahí está Y se mató Encima se mató el otro Estamos enfrente De Pidiopa Y atrás de Me espanto Eres mi ídolo Me daludas Gracias Irwin No lo puedo creer Justo cuando sonó la alerta Me espantó muchísimo Porque se puso La lava Con la lava A mí me tienen En desventaja con la lava Y es que Lo peor de todo Es que pierdo la concentración Y no sé dónde está la gente ¿Sabes? Para mí es uno De los mejores Herber NP Y mis salidas PLX Y hay amigo W De ceroésima Gracias por los bits No entendí nada Con un corazón Nos quedamos amigos No sé ni siquiera Qué fue ese duelo La verdad Estaba muy Muy raro el duelo Tenemos lava Tenemos a Jesús En frente No sé si lo vayamos A poder hacer frente Yo, yo, yo Rimando Hola Jesús ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Bienvenido otra vez A los recteos de Qsisho Hola Jota Me está regalando todo ¿Por qué? ¿Por qué Jota? Foto No Muerto El siguiente pack de texturas Es un paquete de texturas Uno por uno Las texturas las tiene Horripilantes El peor pack De todo el mundo Vean el inventario Vean los corazones Vean la armadura Lo del nivel de experiencia Y sobre todo Vean el aim A ver La verdad es que En este video No les prometo nada ¿Qué es esto? Las espadas Wey Hacha de hierro Es que el H es lo mismo WTF con este pack Voy a gelear Vean Parezco muñeco de Roblox Una mejor espada Es el problema Que no sé cuál sea mi espada Y las partículas Hay unas partículas Que no sé por qué salen ¿Alguien me puede explicar Por qué salen esas partículas? Pero es full FPSP Ah eso sí Este pack de texturas Es full FPS Pero de qué te sirve Que sea full FPS Imagínense que ustedes Están PVPando Y se les aparezca esto A las 3 de la mañana En Skyward Lo mato Lo mato Lo mato No lo mato Ahí está Este va full iron Le mando un saludo Al compañero Celeste Sabri Perdón por matarlo Jovenazo Celeste Irwin le mando un saludazo Bienvenido Conklo eres mi dios Conklo te amo Es lo mejor que pueden ver Es Me lo voy a poner de perfil En Twitter boludo Esto va a ser mi foto de perfil Esto A ver lo saco volando No sé si lo esté sacando volando o no Tremendo Waterdrop Me salió el waterdrop o no ¿Saben cuál es el problema? Me puede matar Y la perla Y la perla La desventaja mayor que tenemos chicos Es que no sabemos La vida que tenemos La vida que poseemos Debo de tener en cuenta Que tengo 10 corazones Cada que mate a alguien Tengo que Que geliar muchísimo A ver ahí mate a alguien Voy a geliar una manzana Caminar tantito Llegar hacia la parte de acá Y volver a geliar Porque no sé cuánta vida me quitó No, no tengo ninguno Mejores botas Hola, hola Cristo ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido a la zona de los guamazos De los trancazos Hola Jesús Bienvenido ¿Cómo está usted? Ey, no se había puesto una armadura ¿Eh? Qué distinto es ver Minecraft así Muy distinto Completamente Parece que es otro juego Uy, lo mato Lo mato, no lo mato al chaval Lo mato, no lo mato Lo saco volando Por favor dime que lo saco volando Lo saco volando Lo saco volando Lo mato Lo asesino Sí, please Please Lo mato Ahí está Lo maté ¿Cuántos quedan? Queda solamente una persona Casco, casco Ah, gané la partida ¿Cómo la gané? No sé, creo que se cayó El otro men Perfecto Siguiente pack de texturas Chicos Black and white resource pack Este pack de texturas Lo que hace Es de que todo El Minecraft Se ve en blanco y negro Bueno Algunas excepciones Hay en el pack de texturas Pero bueno Tengamos en cuenta Que este texture pack Va a No llamar la atención No sé cómo llamarle De otra manera Pack de texturas Blanco y negro La dificultad que tenemos aquí Son las armaduras Las armaduras chicos No sabemos cuál es Cuál No sabemos si es de iron Si es de diamante Si es de qué Así es que vamos a tener que Checar cada vez que nos pongamos armadura Bueno, hola Hola, ¿cómo está? ¿Quién es este joven? Jurgen Hola, ¿cómo está? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo asesino o no lo asesino? Creo que esta es una espada de Diamante Vamos a llegar a rapiña Llegamos de rapiña Lo matamos Lo asesinamos al joven este Matamos al otro que está allá arriba No pudo subir Quería subir Quería no ser asesinado Por las garras de quesillo Pero no pudo salvarse De las garras de quesillo Bueno, ya sé a dónde ir Vamos a chelear Y hola, ¿cómo está? Eric Bienvenido, Eric ¿Cómo está? Lo invito a que preste atención A la parte de atrás Le mando un saludito a Alexito Salió volando Miren, por allá hay dos personas No me digas que Eric se sobrevivió No, no sé quién es el que está aquí Hola Hola, Jimmy Está campeando el muchacho Está campeando el muchachón No me digas que lo iba a tirar así Ok, tremendo daño Porque hay la que se hizo Y lo asesinamos Lo sacamos volando Lo saco volando Lo asesino Y me caigo con él Y así ganamos la partida, chicos Mapa de Legos Se supone que los Legos Son de colores Pero adivinen qué El día de hoy, chicos No podremos ver Qué Lego es de qué color De hecho, estaría épico Aquí poner como un tipo Canción sad Mientras estamos jugando Canción tristonga Hijo de su madre Me puede sacar volando Pero no lo va a hacer Ey, ¿y él sí salió volando? ¿O qué pasó? Creo que sí Yo tengo 10 corazones Y tiene tremendo skin, eh Tremendo skin Sí sé de quién es ese skin Vamos a salir volando nosotros A salir huyendo de este lado Y vamos a ir hacia la parte del centro Porque en la parte del centro Ya se anda chetando la gente Y nosotros no nos chetamos En lo absoluto La armadura que tenemos No sé si sea buena o mala Hola, Gualdito, ¿cómo está? Gracias por esa velocidad Lo siento por esos golpes Vamos a ponernos armadura La velocidad nos dejó ahí Lo siento por no agarrarla, Gualdito Hola, Eric ¿Cómo está? Lo tengo que matar Lo tengo que asesinar a usted Hijo de su madre Me puede matar, Eric Hola, Mystic ¿Sí se llama Mystic o no? Creo que sí Ahí lo enjaulamos Para que lo mate otra persona Pero a final de cuentas Lo voy a terminar matando Yo, yo Lo mato, lo mato Dime que lo mato, por favor Es mi kill Ahí está, lo saqué volando Ahora tenemos que matar a este O sacar volando a este Lo mato, lo saco volando Ahí está, buenísimo Ahora, de este lado ¿Quién queda? Queda Eric Hola, Eric ¿Se acuerda que ahorita Me iba a matar a usted? Bueno, pues ahora Me toca a mí Me toca a mí matarlo a usted Ey, ¿te imaginas que me mate? ¡Eric! Chicos, espero demasiado Que hayan disfrutado de este video La verdad es que los 3 packs de texturas Están curiosos Y me gustaría que todos ustedes Probaran los 3 texture packs Díganme cuál de todos Les gustó menos Cuál de todos para ustedes Fue el más asqueroso Espero hayan disfrutado Este videito, chicos Y me gustaría también Que fueran al Twitter A pasarme packs de texturas Con la temática Que dice el Twitter Así que chicos Espero hayan disfrutado de este video Se les agradece mucho Por haber visto este vidongo Disfrutado de los packs de texturas Descárguenlos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!